Dime que te pasa Dime que te pasa Que yo tengo tu medicina Dime que te pasa Dime que te pasa Dime que te pasa Que yo tengo tu medicina Me noto muy preocupada Caminas bien deprimida No me quieres decir nada Teniendo tu medicina Dime que te pasa Dime que te pasa Dime que te pasa Que yo tengo tu medicina Dime si padeces de amor Con celos papá O si tienes dolor en el alma Que no se te han curado Dime que te pasa 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 Mi vida Dime que te pasa Que yo tengo tu medicina Dime que te pasa Amor Mira que me tienes sufriendo Dime que te pasa Mi amor Dime que te pasa Mi vida Dime que te pasa Que yo tengo tu medicina Dime que te pasa Mi amor Dime que te pasa Mi vida Anda camina Camina ven acá Anda camina Que te voy a curar Dime que te pasa Mi amor Dime que te pasa Mi vida Por favor no sufras más Mi empresa querida Dime que te pasa Mi amor Dime que te pasa Mi vida Dímelo Ay Papita Dime 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 Ok 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 ¡Eh! 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 Dime qué te pasa mi amor, te noto muy preocupada Dime qué te pasa mi amor, caminas bien deprimida Dime qué te pasa mi amor, no 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 me quieres decir nada, dime qué te pasa mi amor Teniendo tu medicina, dime qué te pasa mi amor Dime, dime si tienes pena mi amor, dime qué te pasa mi amor No sufras tanto que aquí está tu doctor, dime qué te pasa mi amor Que mi penicilina te quita el dolor, dime qué te pasa mi amor Dime qué te pasa mi amor, el dolor del alma se te cura enseguida Dime qué te pasa mi amor, del amor te inyecto mi penicilina Dime qué te pasa mi amor, que si me quieres serás inconsentida Dime qué te pasa mi amor, ay dímelo, ay dímelo enseguida Dime qué te pasa mi amor, ese cojo quiero romperla mi amor Dime qué te pasa mi amor, quiero compartir tu dolor Dime qué te pasa mi amor, dime qué te pasa mi amor ¡Gracias!